Hola amigos de Interchavos, estamos aquí con nada más y nada menos que con el ganador de la Voz Kids México, Eduarda Barba. ¿Cómo estás Eduarda? Hola, muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy contento de que estés aquí en este evento. Muchas gracias por la invitación, pues la verdad es que estoy muy contento porque venir a mis tierras, a mis raíces, de donde soy, pues me llena mucho de emoción, mucha energía el estar aquí. Y pues bueno, con una entrevistadora tan hermosa como tú, así que muchísimas gracias. Ahorita ya en unos minutos pasaré al escenario, entonces muy contento. ¿Desde cuándo canta ni qué edad tenía? Bueno, pues mira, yo canto desde que era pequeño y tenía la edad de tres años y cantaba con mi mamá en la cocina. Ella mientras hacía de comer, horneaba cosas, yo estaba en el banco de la cocina y le cantaba a ella y ella me enseñaba canciones y tenía tres años. ¿Habías hecho alguna otra cosa antes de entrar a la Voz Kids? Pues antes de entrar a la Voz Kids sí hice varias cosas, como estuve en otro reality show que se llamaba Pequeños Gigantes. Después de Pequeños Gigantes llego a mi natalidad, Capilla de Guadalupe. Y ahí me buscaba una banda sinaloense, entré a la banda y pues hace casi tres años me salí de la banda para irme por algo más grande, nuevas experiencias y nuevos retos. ¿En qué género de música te estaremos escuchando? Me van a estar escuchando en el género balada pop y alguna que otra movidita, por ahí algo de salsa. Y pues estoy muy contento con todo lo que viene, la verdad es que está increíble. Pero creo que el género en el que me voy a enfocar es a balada pop. Cuéntanos tus planes y dónde te vas a presentar próximamente. Ok, mira, pues mis planes es seguir luchando por mis sueños, mis metas. Me estaré presentando, de hecho, hoy sábado le abro el concierto a Napoleón en el auditorio del mes. Así es que estoy ahorita con una gente muy saturada, nada más y nada menos que noviembre. Los cuatro sábados los tenía tú, cierra noviembre muy bien, abriéndole el concierto a Napoleón. Y pues inicia diciembre también con el pie derecho y me voy a México a las mañanitas a la Virgen. Así es que vamos con todo y ahora sí a luchar por nuestros sueños. ¿Nos puedes decir tus redes sociales para que todos podamos seguirte? Claro que sí, bueno, pues en Instagram me encuentras como arroba Eduardo Barba Oficial, todo pegado y con minúsculas. Y creo que esa es la red social en la que ahorita estoy como más activo. Y mi Facebook también igual estoy muy activo, que es Eduardo Barba, es una fanpage. Entonces, esas son mis redes, síganme todos y para estar en comunicación. Agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. ¿Le podrías mandar un saludo al grupo para chavos? Claro que sí, para chavos, te mando un saludo a todos estos chavos que participan en este. Así es que gracias por todo su apoyo y su cariño y próximamente nuevas cosas de Eduardo Barba y gracias por esta invitación. Bueno, amigos de Para Chavos, hemos terminado con esta entrevista. Lo cortó para Para Chavos TV y Camila Rey. Muchas gracias, Hernán. Gracias. Gracias.